... Muchachos, pongan atención, cuenta la gente que este bosque está encantado, así que no se separen, por favor. ¡Aquí es el Pacífico! ¡Aquí es el Pacífico! ¡Báilala, bailala, bailala, bailala! ¡Aquí es el Pacífico! 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 ¡Cállame, compadre! ¡Que no se canse, Zamora, mi compadre! ¡Que no se canse! ¡Aquí es el Pacífico! ¡Aquí es el Pacífico! ¡Y para todos los trompas de Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Oaxaca! ¡Pura raza que es la valera ratón! ¡Y arriba, mi Oaxaca hermoso y sus vertados, chicos! ¡Aquí es el Pacífico! ¡Aquí es el Pacífico! ¡Y el saludo no puede faltar! ¡¿Quién anda ahí?! ¡Pura ahí! ¡Pero no, americano, hombre! ¡Vamos, patrocito! ¡Patrocito, patrocito! ¡¿Quién es hoy?! ¡Con mis compas de mi quiero! ¡Sachil, hombre! ¡Allá para los Guizá! ¡Los santudos de Guizá! ¡Aquí es el Pacífico! ¡No te olvides, mami! ¡Somos tuyos y para ti, mi amor! ¡Los Aires! ¡Del Pacífico! ¡¿Quién anda ahí?! ¡Sachil, hombre! ¡Sachil, hombre! ¡Sachil, hombre! ¡Sachil, hombre! ¡Sachil, hombre! ¡Y hasta me siento que ando en las muerteadas! ¡Allá para mis amigos de Mazaltepec! ¡Soledad! ¡Nazalero! ¡Guadalupe! ¡Para que todos los valles de atrás! ¡Y nos vamos bailando! ¡Pura raza que es la manera de todos! ¡Límite!